Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. La Liga Nacional de Honduras ahora con un nuevo contratiempo para no perder la costumbre en los inicios de torneo. Y es que nuevamente justo a unos cuantos días del inicio del torneo apertura 2021 se ha puesto en peligro el inicio del mismo. Ahora los árbitros catrachos amenazan con no pitar en el torneo si la Liga Nacional antes no les hace efectivo el pago de deuda pendiente desde el torneo anterior, que según han manifestado la suma asciende a unos 400.000 lempiras. Día a día de comer por el arbitraje nos tratarían de otra forma. Yo creo que si hay gente que supiera que el arbitraje no nos da para vivir en Honduras, nos tratarían de otra manera. Y le agradezco que haya tomado a bien hacerlo público porque yo lo dije en una entrevista, queremos el VAR aquí y me deben todavía el partido de la final que se jugó hace tres meses entre Olimpio y Montagua. En su regreso a primera división, el club Victoria hace historia con fichajes de Carlos Calolo Palacios y su hijo Carlos Alberto Palacios, que se convertirán en los primeros padre e hijo en jugar juntos en la Liga Nacional de Honduras. Siempre en tema de fichajes y rumores, el lateral derecho, Félix Crisanto, se ha integrado al Club Olimpia y ha firmado contrato por un año. También el lateral izquierdo, Elmer Huiti, se ha integrado al Cartaginés de Costa Rica y ha firmado contrato por un año. Agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando de ir a Costa Rica. Creo que es una oportunidad que he estado esperando y creo que es una nueva oportunidad para empezar de cero, empezar a hacer las cosas bien y sobre todo aportar al equipo que es lo más importante. Dice Rorro que Cartago es bien bonito, que me va a gustar y todo eso. Y los compañeros igual, he estado ahí siguiendo la página del club, siguiendo los partidos y todo eso. Según fuertes rumores que circulan desde Costa Rica, el Olimpia estaría cerca de fichar al extremo derecho Johan Venegas, quien vendría a suplir a Michael Chirinos por lesión. Venegas es actual futbolista de la Liga Deportiva Lajuelense. En mi opinión lo veo complicado que llegue, pero si se da, sin duda sería un verdadero bombazo en el mercado catracho.